Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terraria Craft con Archie y la Mouse Y bueno chicos, este capítulo lo estoy grabando directamente después del capítulo anterior En el cual creamos nuestro propio volcán Si señores, como lo escuchan, creamos nuestro propio volcán Me voy a llevar esto, esto y esto Y como pueden ver, tenemos un volcáncito que se llama Terry Si me carga, gracias Otra vez, otro, ahí está Como pueden ver, hemos generado con el Witchery un volcáncito que está ahí Que se está comiendo de a poco mi mar y está generando piedra alrededor Lo cual me encanta, si se generasen ríos de lava sería mejor, pero creo que se ha parado Ah no, sigue por aquí Vale Y se generan bichos de lava que me están viendo Y si son medios tontos, este va a subir mal Y se va a llevar por delante el agua No sé si el agua lo matará Efectivamente, eso pasó muy cerca Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser dormir Porque hoy nos toca irnos de cacería muchachos Primero comienzo Hoy nos toca irnos de cacería ¿Para qué? Para ir a buscar kobolds ¿Qué es un kobold? Es un bicho verde que adora a otros dos bichos verdes Que son los que yo me tengo que enfrentar Para poder seguir avanzando con el mod Puedo seguir en muchos aspectos con el bot Pero me interesa hacer que la energía del altar aumente ¿Cómo aumentamos esa energía del altar? Pues muy sencillo Tenemos que ir a buscar a estos hombrecitos verdes Y hacer tradeos con ellos bastante interesantes Los cuales nos van a permitir craftear una estrella azul Si mal no recuerdo Que va a aumentar la energía del altar Y también aparte de eso Conseguir materiales para crafteos del mismo mod Es como dice aquí Y creo que con eso tendría la posibilidad De llegar a todos los crafteos del mod Si bien hay cosas que van a costar hacerlas Porque necesito spawnear criaturas Imagínense si me costó invocar lechuzas Imagínense si me costó spawnear fucking lechuzas Lo que me costará hacer banshees Que las banshees son una especie de animal muy interesante De este mismo mod Que grita Después tengo que invocar a los dioses de estos tipos Que no me dan ninguna gracia tampoco Después tengo que invocar demonios Y tengo que invocar un montón de cosas Pero creo que la base del mod ya la tengo medio completada Ahí está No sé cómo se murió de dos golpes Ahí está La vaca que aguantaba le decía Por cierto Mira parecido al anime que estuve viendo Que había un hombre Que tenía tatuado Todo en la espalda Una imagen Tipo un demonio De el hombre que aguanta Y la verdad El anime es un poquito No sé si llamarlo fuerte Sad Sad Sadomasoquista Lo llamaría el mod Voy a dejar esto que crezca naturalmente Esto me va a supuestamente dejar energía Ese es uno de los tipos Que si tuviese espada me espantaría Porque con la espada Hay veces que esto sacan Demasiadas cosas Se ha dejado Bueno esto tiene loot Saqueo tres Tendría que sacarle El saqueo a esta espada Y metérsela a la otra espada ¿Saben? Pero bueno No pasa nada Tengo que continuar con el Blood Magic Por cierto Voy a hacerme unas riendas Unas riendas Y ir a buscar a estos muchachitos En el bosque que tengo Enfrente a mi casa Que si no no recuerdo Había un bosque Enfrente a mi casa Si sigue estando allí Voy a fijarme Si te acuerdas Que las skins de las cosas aquí Son un poco difíciles de encontrar Square No Esto es Square Voy a sacar el bloc mayúscula Y voy a buscar Hilo Que en japonés se dice Hito Que tampoco tengo Me cago en la 3000 Tengo que matar arañas Y arañas He matado Demasiadas Quizás Pero no me he quedado Con el hilo Voy a fijarme Si con las alfombras Puedo hacer hilo Efectivamente No puedo hacer hilo ¿Hay lana? Lana 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 Voy a ver si con la lana Puedo hacer hilo No Pero la cama Lo ha aprovechado Bastante bien Voy a generar Más lana Y creo que con la Misma lana Puedo hacer Listo Esto ya está Meto lana Saco esto Meto esto Aquí Tenemos 4 de lana Quiero ver si con la lana Puedo conseguir hilo De alguna forma Ya veo que me va a spawnear Una enorme cantidad de lana Y no quiero eso Esperen que voy a sacarme Cosas de aquí Que no necesite ahora La lana sí Vale Después me toca acomodar Todo eso Así que Me viene un entretenimiento Después de cámaras Bastante épico Creo que si yo meto Dentro de esta rueca Lana Esto era De otra forma Con hilo Me da telaraña Pero no con lana Me da telaraña Hilo Quiero ver si me da hilo De otra forma Sí En el force Grinding Me da Me da hilo También Con pedernal Y lana En el En este mod Que lo tengo Y tengo pedernal Vale O sea Fácil Supongo Esperen que me voy a rascar Un poquito el ojito Que me pica Eh Supuestamente Vamos a hacer Una descomposición alquímica Con Sangre de por medio Unas cosas Bárbaras Eh Que en este mod No pueden faltar Eh Esperen que voy Necesito entonces El orbe de sangre Que es este Necesito Pedernal Que tengo Aquí E irme para arriba Voy a sacar dos Eh Para ver si esto funciona Yo me imagino Que el pedernal Me lo devolverá ¿No? Esta cosa La tenía yo aquí Vale Voy a quitarme sangre Vale Entro aquí Y meto Esto aquí Esto aquí Y La lana aquí Y esto Eh Me tiene que dar Hilo Ahí va No sé si hay algo que carga O qué Pero tengo El hilo Vamos a dejar que esto produzca Y esto era para hacer Eh Cuerda O cuerdas Por lo cual Ah Esto lo produce solo Y no saca Vale Y ahí sale arriba el hilo Eh Me encantó la animación Que no hay Pero bueno El tema Ya tenemos esto Eh Ahora lo que necesito Obviamente son bolas De slime Esto es bolas de slime Efectivamente Y vuelvo aquí Y esto Aquí viene el problema Que no me acuerdo Como por no se hacía una cuerda Creo que se hacía con esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y la bola de slime aquí Vale No era así Esto era Así Así Esto no Que por cierto Puedo Ah Tengo el little made mode Mira Lo que tengo a enterarme ahora Eh Crasteo Esto Vale Creo que esto es cuerda ¿No? Si Rienda Que se hace hilo Vale Ya Ya entendí Tengo que poner uno aquí Y el resto Aquí Y voy a tener Una cuerda Dos en realidad Pongo esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y tengo cuatro cuerdas Para cuatro de estos bichos Eh Eh Por cierto Necesito hacer una valla Antes que nada Porque si no Se me van a ir Carpiendo estos bichos Que creo que se hacía así O esto era una escalera Esto Ah no Voy a sacar Una Dos vallas Que creo que Así se Así se esparcen las vallas O no me acuerdo Si todos podían ir Atados en el mismo lado O que Pero eh Que no se diga Que no lo intenté No sé Estamos de día Estamos a mediodía Así que perfecto Además tengo dos sueños Eh No me quiero acercar A ese de lado Después voy a poner Eh Tengo que poner vallas A los costados Pero Ahí estamos Eh Me olvidaba que esto estaba aquí Vale Quiero ver una cosa Yo al bosque que voy No es ni nada más Ni nada menos Que este que está aquí Pero claro Siempre tengo que cruzar El mismo lago Eh Voy a ir por este lado Que yo me acuerdo Que por aquí se llegaba No quiero meterme En ninguna zona oscura Por el gru Pero creo que por aquí Puedo llegar Esta Esta división Que está aquí La hice yo Efectivamente Tengo un bicho Que no quiero que me pegue Porque si ese me mete un dardo Me voy a quedar Tolo Mira donde está Vale Ahora ¿De dónde me pegaste tú? Bueno Como pueden ver Este me ha dejado Las bolas de len Que yo estaba buscando recién Y Estoy en el lugar Donde me han dejado Todo lo Todo bien Que voy a tener que ir Nadando Muy bien Y El veneno no se va Yo me había quedado De poca vida Donde me pegue uno De estos bichos Estoy Me voy a quedar todo tieso Esto creo que es un árbol Si Son árboles estos Efectivamente Vamos a saltar Vamos a tratar de saltar Porque esto no Arriba El bosque está aquí arriba Por cierto Tendría que meterme Salvar el mundo Y empezar a explorar ¿Por qué? Porque este mundo No sé si ustedes recuerdan Va Los que sean veteranos Ay me encantó Los que sean veteranos En el canal Dije A ver Eso Eso enorgullece Hasta el padre más Férreo Enorgullecería Enorgulle Vale Y aquí Buscando Supuestamente En este bosque De alegrías Incontables Que tengo Visión Me mentieron Seguera No sé por qué Aquí está ¿Ven? Estos bichos que están aquí Que me va a costar un huevo Llevarlo Porque son insoportables Para llevar Porque no te hacen caso Vale Tengo uno Necesito Otros dos Son un poquito Difíciles de llevar ¿Por qué? Porque Tienden a Soltarse de las riendas Tirarse por agujeros Y no hacerte caso Pero este Como que me sigue Así que Aquí hay otro Ven aquí Pequeño Vale Tengo dos Sí Este es Liz Y este es Moroso Vale Liz y Moroso Ya los tengo Necesito otro más Necesito cuatro Este es bosque mágico ¿Ven? Se hacen un juego Moroso ¿Por qué? Porque los Morosos Son difíciles de agarrar Vale Liz y Moroso Ya los tengo Este tiene algo en la mano A ver Que se quedó con mi ¿Me das mi cuerda? No ¿Me das mi Mi cuerda? Eh Señor Señor Moroso Mi cuerda Por favor Bueno Efectivamente Se ha quedado con mi cuerda La agarró Y no la quiere soltar Yo me llevaría estos dos ¿Por qué? Porque me están dando una tirria Eh Ya empezamos No sé No, ya se quedó con algo Con mi Eh Y que me sigan Es bastante difícil Ahí está Este Luis Moroso Y Berta ¿Por qué tú eres la mujer? Porque sí Necberta Tenemos a Luis A Moroso Y a Berta Y ahora A volver a casa Que esto va a ser lo complicado ¿Ve? Vale Tengo que dar Media vuelta Media vuelta Y derecho Vale Venga muchachos Y muchacha Esto Está a la par De entretenido ¿Eh? Vienen por donde Se les canta Los cojones ¿Eh? Vale Vamos Vamos Los tres Juntitos Por favor Eh Si puede ser En línea En recta Mejor Que ya los estoy viendo Que uno de ustedes Se me va a ir Por todo ¿Eh? O se van a caer O se van a matar Yo no sé Igual que esta vaca ¿La ven la vaca? No tienen que hacer sus pasos Ahí hay otros Que no sé cómo se llaman Venga Venga Vengan Esto es como montar Un barrete Chicos Una vez que lo haces Se te olvida Los tres segundos Vale Ya se me fueron Dos Vale Así de fácil Tú Dame esto Ven aquí Y necesito La rienda Del otro Que No sé si la tendrá O Se la ha llevado ¿Tú me das mi rienda Por favor? No No la quieres No quieres darmela Ven aquí A ver Tú Y dame mi rienda Eh ¿No me das La rienda? Por favor Bueno A ver si es con la mano Real del nudo Que me la devuelves Eh No No Vuelve 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 Prefiero dos que uno Vale Eh En algún momento Me imagino que me devolverá la ¡Eh! Único Capado ¡Oh! Lo que falta es que se Eh Tengo A No me acuerdo A Moroso Y a No me acuerdo bien Tú Te vengo a buscar después ¿Sabes? Vienen por favor muchachos Otra rienda Eh No sé dónde está Vale Vengo por aquí Uno ya entró El otro le cuesta Pobrecito Tu amigo no es muy Vale Ahí está El otro Ya Ya se tiró Vale muchachos Eh Esto se está poniendo interesante Interesante Si es que me siguen Ojo Se van Han encontrado un camino secundario Están encima del árbol Ojo Aquí Están los dos encima del árbol Y los dos Y los dos se han Dado un piñón Vale Vengan por aquí Tú también Ahí estamos Eh Llevan muertos A la casa Estos dos No lo veo mucho futuro Pero Eh Tengo dos Cobots Nadadores Eh Nos estoy entrenando Para el mundial de Rusia 2018 Eh Que no se note Que ya pasó Y que Argentina Perdió Como en la guerra Vale ¿Cómo? Ah Que los dos Tienen riendas Jajaja Hijos de puta Creo que Eh Si estos tipos Les construye una aldea Una mini aldea Que No 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 quiero que se mueran Así que la mini aldea Tendrá que ser Un anexo De mi casa Eh Pero Una mini aldea Les voy a hacer A estos dos El tema va a ser Pasarlos por el puente O Hacerlos pasarlos Eh Hacerlos saltar por aquí Porque Eh Les está costando Bastante Vale Vale Eh Si suben Por favor Si El otro Se quedó Tranquilo Moroso Que tu hermano Tu amigo Hermano Lo que sea Es bastante inútil Y parece que yo también Vale Por aquí muchachos Ey No se paren Por aquí Por aquí Ya Tienen la salida No 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 Joder Ahí está la otra rienda ¿Se la llevó? Si se la llevó Vale ¿Qué pasa? Venía con 3 y me he quedado con 1 Todo ancho yo A ver Me voy a enojar chicos, eh Vale Tú, aquí está una rienda Y el otro Bueno, si llego con 1 y no con 3 Me vale bastante Aunque creo que ese que tiene mi rienda Me la podría soltar en algún momento ¿Saben? Tú, ven aquí, ahí ¿Dónde está? Y se me soltó el otro Hijo de Hijo de tanganica Ven aquí, ¿dónde está? Se me ahogó el tonto Se me ahogó el tonto a las 3 ¡Ey, ey, ey, ey! Aquí Vale Lo tengo ¿Eh? Esto es igual que el RPG ¡Ey! Bueno Bueno Sí, sí Sí, sí, sí A ver A ver A ver Ven aquí Ahí está Me resulta la otra rienda, ¿no? Hasta la tumba con mis riendas Chicos, ¿no? Eh Vale Vale No pasa nada Ey Plan B ¿Dónde está el otro? Vale Me van a matar Que lo estoy viendo Por estos dos delincuentes No, ¿saben qué voy a hacer? Voy a hacer un minicorte aquí Y mágicamente aparecerán Eh Berto y No Moroso y Luis Dentro de la casa Así que Minicorte Esperen que lleguemos Eh ¿Dónde está mi casa? Ah Minus mal Minicorte Y Ya volvemos ¡Uah! Bueno chicos Ya estamos de vuelta Eh Vale De que si estos Hagan lo que quieren hacer Que yo me lo estoy oliendo Vale Vengan aquí Y los voy a llevar a un lugar Donde Son 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 Un lugar especial para ustedes La última sala En el lugar más lejano Que pueda haber Vengan chicos Ahí Eh Que no era tan difícil Que pudieron pasar Si la lava de aquí No Vale Esto va a empezar a dar lava Bien Quito esto Vale Eh A veces Se me queda parada la manquil Y no sé por qué Vale Y ahora Espero que puedan seguirme Estos dos Voy a dejarlos aquí Y en un momento En algún momento Querer ser mis amigos Estos dos Vale Eh Necesito las vallas Que están aquí Esto Y creo que los puedo meter Los dos Aquí Pero no sé dónde está Eh La cuerda De donde los tengo atados Porque claro Vale Vale Uno aquí Y creo que están los dos Efectivamente Están los dos Ahora son mis pequeños Sombrecillos Ja ja Y hablando de esto Me iba a querer Intercambiar En algún momento A ver Eh A ti Te voy a dar Ufff Ufff Un corazón A ver si te gusta Vale Efectivamente Le gusta el corazón Y a este Vale Y a este le gusta esto Ah Y ahora le puedo quitar las cosas Qué interesante Era con lo que lo hacía Vale Y qué Qué quieren ustedes dos Si quieren Les puedo dar oro Eh Voy a darles A ver si A ver si Los amenizo Un poquito Eh Estoy contento Estos dos Vale Me imagino Que dándoles Piedras preciosas O metales preciosos Estos dos Me van a querer Eh Me van a querer Soltar alguna cosita Ahí Ya sabe Algún poquito De información Por cierto Tengo Creo que ya no tengo Diamantes Eh Voy a llevarme uno Pero Me imagino Que tendré Los bloques de diamante Metidos en algún lado Porque yo me puse A multiplicar En algún momento Bloques de diamante Como un degenerante Eh Estos Yo estoy casi Seguro De que en algún momento Se van a querer Escapar Vale Tú No 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 Esto ya Ya están con ganas De tupi tupi Vale Eh Te gusta el oro Hermoso el oro ¿No? Vale Eh Te gusta el oro Tupi tupi El diamante ¿No? Vale Vale Efectivamente No me vas a darme Cinco pelotas Una vez que te gusta Vale Ahora Eh Vale Como que estos dos No puedo pegar ¿Qué hago con ustedes dos? En plan Los aviento contra una pared Eh Hago que tengan hijos ¿Cómo? Pero que no quieren estar en la sala ¿No? Vale Lo que voy a hacer Es que ya le puse Este lugar Con un bloque Con bloques ¿Va? Para que no No Que se sientan mal Pero no quiero que salgan Vale Eh Ahora no sale Me preocupa que se queden ahí adentro solos Pero Eh Chicos Eh Me voy a sacar una foto con ellos Tengo dos kobolds Se va a llamar el El título del capítulo Así que Nada Creo que Ah no De tiempo No sé cuánto llevaremos de tiempo Disculpen si es un capítulo más cortito Pero se me acabó Creo que se me acabaron las ideas Pero bueno Eh Tenemos millón cumplida Tenemos a los dos muchachos estos Espero les haya gustado mucho el episodio De ser así Dejen Un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De Terragraph Con Archie Y la Mouse Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau